Nos lo comenzamos con la etimología del concepto de cultura. La etimología es el concepto de cultura que derivaba de la palabra latín colere. La palabra latín colere significa cultivar. Originalmente, la cultura tenía que ver con el cultivo de tierra. Eso no se mira back de un concepto de una manera de agricultura. Un concepto que no se conoce aquí también en el idioma papiamento. Pues, originalmente, ahora, gente de esta papia tocante del concepto de cultura, no se leía en el que es parte de cultivar tierra, planta y cultivar lo que tiene para comer. No se leía en la manera de pensar en el concepto de agricultura y también en el concepto de cultas. Lo importante es que, después de un par de tiempo, nos mira que el concepto de cultura no significa solamente el cultivo de tierra, pero a desarrollar su mente, pero a desarrollar su mente, pero a desarrollar su mente, dentro de un concepto de cultura relacionado con el cultivo de mente. La cultura, manera que la gente está buscando, es parte de desarrollar lo que la gente ha vincuado. Ese está, por ejemplo, parte de desarrollar de literatura, o biblioteca también en arte, pintura, pero un tipo de arte, un tipo de literatura que sea. Entonces, el concepto de cultura, a desarrollar, fue de unificar agricultura para ahora que el cultivo de mente, que la gente está desarrollando en la mente, entonces, es específicamente algo que tiene que ver, es decir, que el desarrollo de la gente ha vincuado en el transcurso del tiempo. Entonces, cultura y ahora también tiene unificación, un tipo de literatura, por ejemplo, es unificar y ahora es el producto de un grupo y literario y ahora relacionado, por ejemplo, con la literatura, lo cual no está producido en pintura, lo cual no está producido en buque, etc. Entonces, esta unificación, un tipo de literatura. Entonces, esta unificación, un tipo de literatura, lo cual no está producido en el transcurso del tiempo. Entonces, esta unificación, un tipo de literatura, lo cual no está producido en el transcurso del tiempo.